Uy Eso Sácatelo Y ustedes no se vayan, quédense acá de este lado Quédense acá de este lado Uy Aaaaaaah Aaaaaaah Intenta porque ustedes van a decidir que ella va a ganar Tezca, sin parar, sin parar Sí, 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 sí Méscrate, mézclate Uy Uy Aaaaaaah Aaaaaaah Sí Sí, 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 sí Búbale, búbale Búbale ¿Cómo se llaman estos cabrones? y ella es Alba se ha pedido Madero Alba Madero y Rubén con todo ven, ven, ven y ahora ayer me acompaña a Alba con todo y viene a mi y viene a mi y viene a mi a la chica de los Kerva Ponder y todo el público atento Porque ustedes van a decidir quién gana Todo el público atento ¡Uuuh! ¡Órale! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Aaaaaaah! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aaaaaaah! ¡Eso lo hacen abuelita, güey! ¡No mames! ¡Ah, échale gato, güey! ¡No mames! ¡Uuuh! ¡Venga! ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy bien! Verdejo ¡Uy! ¡Muy bien! Y ahora última pareja ¡Última pareja! ¡ÚLTIMMA PAREJA!